¡Arriba! ¡Arranca el show! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Bienvenidos! ¡Aquí estamos! Hermoso programa tenemos hoy porque está ella, Violeta Ortiz Berea. Señoras y señores, en un ratito nada más, mirá que chiquita, era muy talentosa y desde muy jovencita. Bueno, atención, actor de Hollywood, muy conocido, Kevin Bacon, se enteró de que en la Argentina hay un local de hamburguesas con su nombre y se reunió con sus abogados. ¡No, qué brilla! ¡Terrible noticia! Te digo, peligra la carnicería Paul McCartney y el Katherine Z. Jones. Agárrense porque vienen por todos, ¿eh? Pero si sos Kevin Pancet. Se enojan y te lo cierran. Tensión al aire en Canal 26, no sé si lo vieron, una pelea con el sonidista terminó mal. Fíjate. Por favor, ponelo. El retorno, ¿no? Sí, sí, sí. Se está complicando bastante. Estamos con problemas de sonido, a ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡Honcha de tu madre! ¡No es eso! Bueno, con respecto a todo esto. Bueno, a favor del sonidista estaba prestando atención. ¡No! ¡Maestro! Maestro. ¡Ay, Dios! Más o menos. Bueno, una nena de nueve años, mirá vos qué divina y qué amor, vendía sus dibujos en la calle para comprar una entrada para el show de Lali Espósito. La noticia se viralizó y Lali se mostró emocionada por ver lo que hacía una niña por ver su show. Entonces, ¿qué hizo Lali? Dijo, ojalá que pueda vender todos los dibujos y comprar la entrada. ¡No! Ojalá. No te creas. La invitó, Lali, la invitó. Es la número uno, Lali. Sí, por favor. Una genia, pero divina el acto de amor de esa nena que quería ver a su referente. Hermoso. Bueno, nuestra invitada es actriz, arrancó desde muy chica, brillando en la TV. Hoy presenta en teatro, su unipersonal, una casa llena de agua. Como acá, que hacemos agua por todos lados. ¡Bienvenida, Violeta Ortiz Berea! ¡Muy bien! ¡Qué elegante! ¡Bienvenida! Por favor. ¡Ay! ¿Cómo está, Violeta? ¿Cómo va? ¿Qué dice? ¿Bien, vos? Bien, bien. Agüita. Agüita. ¿Vos qué tenés? ¿Café? Yo tomo vodka fuerte. Ah, está bueno. No, tengo agua, pero... Usted me había dicho que el vodka, creo que es el vodka, es del que no te deja olor. Claro. Mirá cómo sabe. Sí, importante. El borracho sabe. Mirá cómo sabe. ¿Ves que tenés que tomar vodka, zorro, y no lo que estás tomando? Claro. Porque se nota. Vos cagos, es algo que me gusta. Escuchá, no. Es la taza, linda, simpática, pero tengo agua. Tengo agüita, igual que vos. Ahí estamos. Bueno, y a propósito del agua, ¿qué está haciendo ella en teatro? Una casa llena de agua. Pero claro, por eso la recibimos con tanto acá. Bueno, qué lindo. Yo le decía hace un ratito a Violeta, admiro a los actores y las actrices que hacen unipersonales. Porque pararse ahí adelante, toda la gente, ay, me olvido la letra, ¿qué hago? No te salva nadie. Ni me digas. Qué miedo. Sí, pánico. ¿No te pasó igual, olvidarte la letra? ¿Vos olvidarme la letra? Sí, sí, sí. Sí, pero son segundos. Igual no lo quiero decir porque es típico que ahora me voy a olvidar la letra por tu culpa. No. ¡Madre! Eh, no, no. Igual cuando me ofrecieron el unipersonal me parecía como el peor plan del mundo, ¿eh? Lo mismo que te pasa a vos. Como, pero qué triste, yo sola. No, pero me gusta, no, no, me parece lindo lo que hacemos. No, no, qué feo. Esa tristeza que sentís. Cuando te ofrecieron net, ¿qué pensaste vos? No, qué cagas. Me respiro. No, no eso, me imaginaba llegando sola al camarín, yo sola, viste como un payaso triste. Ay, no, pero no es así. No, 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 aparte tengo a Tamara Tenenbaum, que es la autora de la obra, que viene todas las funciones. Ah, es un soldado. Es un soldado. Mirá que bien. Bueno, y tengo entendido, mirá vos, que antes de que empiece el show, la gente escucha ruidos muy extraños. Son suyos esos ruidos. ¿Qué hace Violeta antes de empezar? Hago un entrenamiento vocal. Ah, bueno. ¿Vocalización? Imagínate que... ¿Gritos? Es un grito. ¿Cómo? A ver. A ver. No, no, no puedo. ¿Un grito solo? Si lo haces todos los días en los viernes. Voy a dar la espalda. Sí. Me da vergüenza hacerlo. Que no, chicos, por favor, de espalda. Ah, es cortito. Sí. Ah, sí. Como que arranca y muere. Pero eso lo hago muchas veces. Eso es entrenamiento vocal, claro. Bueno, ese hago ese sonido muchas veces. Y ha venido gente pensando que se estaba muriendo un perro, porque parece medio un animal agonizando. Claro. Ay, pobre, claro, la gente dice, ¿qué es esto? Sí, exacto. Pero es ella que se prepara. Y eso que no cantás en la obra. No, pero bueno, hay que estar bien. Hablo durante una hora y cuatro. Una hora y diez. No quiero espantar a la gente. No, no, vengan. No dura tanto. Una hora y cinco. No, viste que te dicen que dura mucho, encima de una persona. No, no. En Metropolitán. Metropolitán. Viernes de junio, 22.15. Sí. Perfecto. Así la gente sabe y va y compra la entrada. La gente sale contenta, ¿eh? Le gusta, así que vengan, que la van a pasar muy bien. Eso, me gusta. Bueno, ratifica o rectifica frases suyas, propias de toda su vida. A lo mejor ratifica o pensó o cambia. Ah, dale, a ver, cambié de opinión. Sí, sí, puede pasar. Me gustaría. Esta es reciente. Cuando nació Lila, su hija, envidiaba un poco las vidas ajenas, las que veía en Instagram, con la sensación de que había una fiesta en otro lado y yo no estaba ahí. Sí. ¿Sigue pensando lo mismo? Obvio. No, tuve que ocular. No sabe la cantidad de gente que tuve que silenciar. No quiero saber. No quiero ver más. Me pasó algo hermoso, que yo creo que lo decía tanto que la pandemia fue por culpa mía. No, a los seis meses de Lila, pandemia. Todos adentro igual que yo. Tomá. Tomá. ¡Mierda! Claro. No, eso dije, o sea, al principio un poco lo disfruté, no te voy a mentir. Equilibra eso. Pero se hizo largo, ¿no? No, después se hizo muy largo. No, ya era mucho. Pero a los seis meses que yo estaba dando la teta y veía a todos que estaban en Europa, en fiestas y trabajando con el modo armas. Bueno, la maternidad tiene un lado B. Sí, por supuesto. No es todo color de rosas, pero qué lindo. ¿O no? Por supuesto, cómo no. Esa hermosura que tiene. Bueno, tengo carácter podrido, soy malhumorada y bastante puteadora. No, eso yo cuando lo dije, yo no dije eso. No, no, no. Tiempo argentino, 20-22, no. Rarísimo. Rarísimo, si sos un pan de dios. Puteadora, sí. Un poquito. Sí, soy puteadora, eso es real. Pero carácter podrido. Para nada. Gente muchísimo peor que yo. Total. Como vos, estúpido. Como vos. No, pará. Bueno, mirá vos, me transformé en esas madres que cuentan cosas supuestamente graciosas que hacen sus hijos, pero nadie se ríe. ¿Es así? Exacto, sí. Cuento anécdotas y... Esperás como que alguien, ¿viste? Nada. Tenemos la solución. Se pone a hablar con otra persona al lado. Porque acá tenemos un reidor. Y bueno, lo tenemos a... Está, maestro, ¿todo bien? ¿Qué haces, Germán? Es un fenómeno. Contale algo de Lila. Contale algo que... Contame, contame. Bueno, Lila ahora tiene un amigo invisible. Sí, excelente. No sé si es bueno tenerlo ahí. Yo rego todo, ¿eh? ¿Te gusta que no se ríe? Pará, ¿lo querés llevar? Porque tampoco lo necesitamos. Dale. Nos estamos de a poco desprendiendo de algunas cosas y gente. Qué sé yo. Es un indicio que estamos dando. Bueno, qué desierto del programa, ¿eh? Qué bueno que esté acá. Gracias, gracias. ¿Vos sabés, Germán? Ah, pará, que tiene un texto. Me acuerdo otra. Sí, sí, tengo un texto. Yo lo que pasa es que vivo de las sonrisas. Y claro. No, porque tengo una distribuidora de galletitas. No, es el pollo en sobrero, pero... Sí. Cómico, ¿eh? Bueno, en un momento, señor Juan Ingramo, su pareja, escribió una canción que se llama Casamiento. Sí. Hay planes más allá de ese arte que plasmó en su canción. Hay planes. Porque en un momento dijo, sí, dijo Juan, tengo la sensación de que a veces cuando uno está muy bien en pareja y no se casó y se casa, por ahí... La caga. La caga. ¿Vos estás casado? No, porque tengo la misma sensación. Ah, bueno. No, a mí lo que me pasa sobre todo es que me parece muy caro casarse. Cuidarte. Pero hay canje, querida, ¿eh? No. En este medio hay canje. Pero es re deprimente estar en tu casamiento con el de los Pancho, con el de los Sushi. Con el zapoto de todo. Bueno, tengo, lamentablemente, porque la quiero mucho, pero tengo un carpetazo para violestar mi pelea. Ay, no, Germán. Horrible, un carpetazo. Espantoso. Situaciones desagradables de su vida. Ah, Germán. Germán, Germán, estoy muy enojado porque un perro sin vacunas me mordió. Me agarré una rabia. No, 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 no. Porque se rieron del reído. Muy bien. Que se ría el reído. Ah, ¿no está? Eso se fue. Bueno, mirá vos. Y feo esto, sí. Celos al extremo. Horror de hermana. A su hermano lo mortificaba con un cuadro de Van Gogh que le daba miedo. Ay, violeta. Y ella se reía mientras lo hacía llorar. Ah, gozaba de ver sufrir al hermano. Horrible. ¿Esto es verdad? Sadismo. Correcto. Esa es la palabra que estaba buscando. Es esa. Sí. ¿Le parece bien? Lo ponía enfrente del cuadro. O sea, a mi hermano le daba miedo el cuadro y yo lo agarré y lo ponía así. Mirálo, mirálo. Me daba un placer el pánico que le daba. ¿Te harías eso a tu hija? No. No dudas. Igual, viste que un poquito como que te da risa cuando se asusta. No, no, pero no lo hago porque ya es una persona adulta. Estoy criando a un ser humano. Tengo una responsabilidad. Bueno, igualmente este... Los hermanos aparte están para eso, ¿no? Sí, es verdad. Uno experimenta con el estilo del blanco. Y sí. No, pero perdón. Voy a decir algo que me duele mucho porque esto es una nimiedad. Porque esta criatura... ¿Usted le lleva 10 años? Sí, por eso sos peor. Yo no quería decir eso porque me hace quedar peor porque yo ya tenía que tenía 13. Claro, claro. Una criatura y esta... Este era un bebé, yo también. Pero previo, cuando el niño nace, usted lo tiró. ¿Qué? No, no, no se me cayó. ¿Lo tiró? Qué lindo el bebé, qué lindo el bebé, qué lindo el bebé. Pensaba que eras... No, fue terrible esto. No, se me cayó. Peor car... Se me cayó. No, lo juro. Se me cayó. Él tenía 10 días. Yo 10 años. Yo jugaba con una mano, con la... Se me cayó. Y lo tenía upa así y de golpe me resbalo y yo te juro que le partí la cabeza contra el piso. ¡Ay, qué dolor! Y yo empecé, lo maté, lo maté, gritaba yo. Ah, qué tranquilidad para mamá. O sea, me terminé consolando a mí, más que a mi hermanito, pobrecito. Y mi mamá me acuerdo que manejó muy bien la situación porque dijo, le salió un chichón, ya está. Si sale para afuera es que no se fue para adentro. Y me consoló y me dijo, no pasa nada, pero yo seguía lo maté, lo maté y así en un ataque... Ya eras actriz. Por lo menos sentías culpa, que es una sensación que uno tiene... Porque si no, si no tenés culpa por eso... Sí, pero no aporté nada. Un hielo. O sea, fui mucho peor. No, no fui un gran aporte. No. Che, a propósito de consolar, fijate vos, un beso a papá, Mex. ¿Cómo está, papá? ¿Bien? Sí. Bien. No, porque él, papá, la lleva chiquita, había que sacarle sangre a Viole. Y entonces va papá y dice, tranquila, ¿ví? Es un pinchacito, ¿sabés lo que es? Así, no pasa nada. ¿Y qué pasó? No, es inolvidable. O sea, realmente esto fue como una... Son cosas que te marcan. Obvio. Me acuerdo todo aparte, todo. Yo iba a caballito, mi papá le decía, me va a doler. No. No, es un mosquito, me dijo él. Bueno, fuimos, pongo la mano, la doctora le dice, ayudame, gran error, a mi papá. Y la doctora me dice, contá los muñequitos que están ahí. Y el golpe siento, ¡boom! Y mi papá se desmaya. No. Y a vos. Empezó a pedir alcohol, mi papá. El experto decía, tráiganme alcohol para oler. No había, le trajeron, no sé qué. Se vuelve a desmayar arriba de toda la gente que estaba en la sala de espera. Yo, bueno, una vergüenza terrible, terminamos en una ambulancia, yo sosteniéndole la mano a él. Y él me había llevado a mí a sacarme en sangre. Si a vos, tranquilizando a papá. Una criatura que... Él en una camilla, en una ambulancia, y yo sosteniéndole la mano. Increíble. Nunca más, por supuesto, se le pidió que haga... No, nada. Un inútil. Ninguna ayuda. Un inútil. Quedate en casa, Mex. No, no, no. No es para vos esto, no es para vos. Hacete un asado. Eso sí que tiene... Un anfitrión. Un anfitrión, ¿eh? Qué grande. La verdad que sí, cocina muy rico. Un número uno. Es piromaniaco. Prende fuego. Le gusta el fuego. Le gusta mucho el fuego. Le gusta ravioles a las asas. Sí, sí, ravioles, pero con fuego. Todo. Y quemaste. Una anécdota más, y vamos a ir al cuestionario. La anécdota tiene que ver con... Eran niños y tenían un hámster. ¡Uh! Que no sé cómo se llamaba, pero creo que le tenían que haber puesto Highlander. Bueno, tenía un nombre parecido. Inmortal. Hamtarus. Hamtarus, claro, porque lo mataban y revivía, lo mataban y revivía. Lo mataban, es increíble la historia, por favor. Esto es real, ¿eh? Real. Real, porque la gente no confía en eso, pero tengo detestido a mi mamá y a mi hermano. Mi hermano tenía un hámster, Hamtarus, un día se muere el hámster duro. Mi hermano lloraba, es consolada. Dice, mamá, se murió Hamtarus, no sé qué. Mi mamá dice, uy, bueno, qué pena. Una lloraba también y lo apoya arriba de la estufa. Mirá. ¡No! Y él lo deja ahí. Y se prende fuego. No parecía, no, porque era como, viste que las estufas antes para que no quede, antes no, todavía, para que no te quede como una mancha negra en la pared, le ponían como una pared. Correcto. Un estantecito. Exacto, sí. Entonces lo deja ahí, no sobre la estufa. Y el hámster se empieza a mover, revive. ¡Muán, qué raro! El calor. Lo vuelve a la pecera. A los tres meses, muere de nuevo. Uy. Duro. Mi hermano, murió Hamtarus de nuevo, murió Hamtarus. Mi mamá dice, bueno, voy a hacer lo mismo que hice otra vez. Claro. Entonces lo pone arriba de la estufa. Revive. ¡Ah! Y ya después tenía menos batería, como que al mes se volvió. Mi hermano ya era, mamá, se murió Hamtarus. Ponelo arriba de la estufa. Claro, que revive en dos minutos. Sí, y bueno, y ya él, en un momento era, bueno, ya está. Mi mamá lo tiró a la basura. ¡No! No se puede enterrar. Yo siento que un poco nuestra muerte debería ser así, como que ya hartaste al otro de que te mueras y ya está. La mamá hiciste mucho duelo. La mamá hiciste una vez. Pero mamá chequeó que ya no lo puso en la estufita. Y pero ya estaba. Porque a lo mejor lo tiró y el tipo tenía una más. Tenía segunda. Tenía una más. Seguro que sí, pero ya está. No determinaron poner una abuela ahí arriba, ¿no? Cuando no, no. Eso era mucho. Yo te digo que a mí no sabía que me pongan, que me pongan por la duda. Yo por la duda, si me pasa algo, llévenme a esa casa y métanme. Vamos a tener una estufita, ¿eh? Unas horitas. Qué sé yo. Bueno, tenemos el cuestionario de Lelu. Por sí o por no, respuestas breves, cortas, pero con la verdad. Sí. Violeta, adelante, Lelu. Arrancamos, Viole. Sí. ¿Te enamoraste de algún compañero de trabajo alguna vez? Sí. ¿Tuviste sexo en las últimas 48 horas? Sí. Piensa. ¿Tuviste una experiencia paranormal? No. ¿Tenés juguetes sexuales? Bueno, lo de Jamparo. Sí, Jamparo. Sí, tiene, tiene experiencia. Sí. ¿Juguetes sexuales? Sí. Bien. ¿Recibiste una propuesta indecente alguna vez? No. ¿Fingiste un orgasmo? Sí. ¿Usaste o usarías aplicaciones parasitas? No usé, usaría. Sí. Bien. ¿Fuiste infiel a una pareja? Sí. ¿Tuviste sexo con más de una persona a la vez? Sí. Ajá. ¿Por qué? ¿Mi papá no ve así? No, ya es tarde. ¿Cumpliste una fantasía sexual? Hoy es tarde. ¿Una fantasía sexual? ¿Cumpliste? ¿A otra persona o a mí misma? No, no. ¿Y vos misma cumpliste alguna fantasía que tuviste en algún momento? Supongo que sí. Sí, adentro. ¿Cumpliste con la fama en alguna oportunidad? Segura. ¿Mirás pornografía? Sí. ¿Tuviste una relación secreta con alguien conocido? Sí. Ay, ay, ay. Qué vida. Nunca unó. Nunca unó. Muy bien. ¿Estuviste alguna vez cerca de morir? Sí. Y por último, ¿te grabaste teniendo sexo? No. Con esto terminamos. 13 respuestas de 15. Loquita. Está bien. Tengo un regalo específicamente para usted que yo creo que va a valorar. Se lo voy a entregar después de la pausa. Ya venimos. Quédense para saber. Tu papá merece lo mejor. Regalale una cava Bondone para que guarde sus vinos a la temperatura ideal. Conseguile en www.bondone.com.ar o en las mejores casas de electrodomésticos y vinotecas del país. Mirá. Es la semana de La Mirada. Con La Crigestina, sumate a mirar con otros ojos. Entrá en arroba la crigestina gotas y participá del sorteo La Crigestina. Miradas más fuertes. Mirá. Una mirada más fuerte tiene el poder de transformar. Miremos con La Crigestina. Miremos con otros ojos. Con ojos más libres. Con ojos más frescos. Con ojos más fuertes. Miremos con otros ojos. Miremos con La Crigestina. Miradas más fuertes. Pegá el salto y hacete Superbieler. Accedé a una cuenta 100% bonificada y obtené un 50% de ahorro en la primera compra. Hacete cliente en www.superbiel.com.ar. Mirá. Superbieler. Pegá el salto a Superbiel. Accedé a una cuenta con tarjeta 100% bonificada y una app que te facilita el día a día. Pedí tu tarjeta en www.superbiel.com.ar Poco tiempo pero hay un regalo porque a ella le gusta avivar el fuego. Está loca con la chimenea. ¿Sí o no? ¿En serio? Sale al padre que le gusta mucho el fuego. A México lo dijimos. A usted también. Sí, pido maníaco también. Bueno, mire lo que le trajimos. A ver. Mire lo que le regalamos. El fuelle para meterle así. Ay. Está bueno eso. Me parece un regalo espectacular. Claro, yo le estaba dando con el diario. Soplando. 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 Y ahí terminaba toda negra. Mirá, mirá lo que es esto. No, no, no. El mejor regalo. Trac, trac, trac. Le dije que necesito también una palita. Le conseguimos la palita. Vamos a conseguir. La vas a tener. Me comprometo públicamente. La palita para usted también. Por favor. La hacemos completa. Si no, no la hacemos. Gracias, Violeta Ortiberea. Chau. Hasta mañana. Chau.